Y Vamos a hacerlo de dos formas En imagen Ajustes Zona de saturación Y aumentar, bajar aquí O sea, aquí Y ya cambiamos ahí de una vez O ven Aumentar aquí, o aquí O asado, que se yo, pero no, eso Recuerden que eso afectaría ya la imagen en sí Entera, eso también, pero aquí Cambiaríamos ya el color en sí Ven Para mí se ve jevísimo Bueno, cancelamos Control-J Podemos Agarrar aquí Y poner una Una capa arriba de tono saturación Míralo aquí Colorear Colorear, o no Seleccionamos un color ¿Dónde era? Eh Rojos, no Eso viene siendo azules Ese color de aquí Entonces aquí Vamos a agregar Este Y este Y Cuál más Y cuál más Y cuál más Y este Y este Y este Así agregamos los colores que queremos que vayan cambiando Ven Van cambiando en conjunto con lo que queremos Podemos aumentar y bajar lo que queramos Pero va a cambiar los colores que agregamos Por ejemplo, le pusimos negro ya Una vaina heavy Si yo aumento Si yo aumento lo que viene siendo El tono No le hace absolutamente nada Porque la minucidad la pusimos en cero Wow, wow Un negro está bacanísimo Jejeje Y También podemos con la máscara misma Seleccionar Lo que queremos que se quede del color que estaba Por ejemplo B O sea, la máscara se utiliza en todo Cambiamos Color negro Y comenzamos Recuerden que el color blanco muestra y el color negro oculta El azul que estaba aquí Miren como lo volvió a traer otra vez Ahí fue Ahí fue Déjeme No me estoy pasando ahí Voy a acercar un chingo Ok Ahí está heavy Ahí podemos seguir A ver Aumentamos el pincel si queremos Por ahí nos vamos Pa Y Ahí ya tenemos las A Con los colores que teníamos anteriormente Y si queremos Aplicamos esa máscara A lo que viene siendo solamente esa imagen de abajo Y podemos duplicar la imagen de abajo otra vez Subieta aquí arriba O sea, subieta aquí Tenemos aquí, ¿no verdad? Quitamos eso de ahí Y duplicamos esa máscara Eso aquí, ¿no verdad? Lo ponemos aquí arriba Y a la máscara Le podemos seguir agregando O sea, aquí podemos agarrar Y cambiar otro color O sea, por ejemplo El blanco Deja ver Magneta Yo creo que es el blanco Que se yo Como El blanco Magnetas Ok O no Aquí tú puedes Seleccionar el color que tú quieras O sea, aquí con esto Tú selecciona el color Y automáticamente aquí te busca A qué tiene O sea, de dónde viene ese color Y después tú puedes agregar Qué color tú quieres Que vaya cambiando con ese color Entonces Tú por ahí te vas Bajamos El color blanco Como que no está mucho Por cambiar Parece Le aumentamos la luminosidad Automáticamente Ya me quiere Ah Otra cosa Cero Y cero también Y cero Eso tiene que ir Arriba de Esta imagen Para que no me vaya a afectar Las otras de abajo Y ahora sí me va a hacer Lo que yo quiero Si le bajamos la luminosidad Solamente se la baja A lo blanco Y esa máscara de capa Hay que aplicarla a esto También Ahora sí Control E Unimos esa Subimos de aquí arriba Para hacer un chis más rápido Y ahora editamos Esa Que ya tiene eso agregado Y aquí Cambiamos lo blanco Agarramos Rojo Vamos a decirle Que se yo Agarramos ahí Fua Comenzamos Vamos a decirle Vamos a decirle